Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Danilo Medina extendió el toque de queda en todo el país hasta el 30 de abril. En el mismo horario actual de 5 de la tarde a 6 de la mañana, informó la presidencia. Según el decreto 151-20, el presidente Danilo Medina extiende el toque de queda de 5 a 6 de la mañana en todo el territorio nacional hasta el viernes 30 de abril del 2020. Asimismo, se mantienen vigentes hasta esa misma fecha las medidas de distanciamiento social adoptadas el 17 de marzo, dice un mensaje de la Dirección de Comunicaciones del Gobierno. Gracias a todos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que siempre te mantengas activo de estas y otras informaciones. Gracias amigos y nos vemos en un próximo video.